Bueno, el arte de Milo Manara. Esto que vais a ver es un espectáculo, ¿de acuerdo? Solo he traído uno y está vendido, así que si quisierais algún otro, me decís y lo tendríamos... No sé si me va a censurar esto YouTube. No sé si esto va a poder salir a la luz. Pero Milo Manara, uno de los artistas eróticos más impresionantes. Yo te voy a decir el más importante, no sé si me estoy equivocando, pero para mí, el más importante y el más icónico, para mi referencia. YouTube, YouTube, por favor, YouTube. Ya vale, ya vale, no me censures YouTube. Esto, para cualquier amante de Milo Manara, esto es una joya, esto es una maravilla. Así que si queréis alguno, ya sabéis, me lo pedís, lo encargáis y lo traemos. Porque, uff, o sea, y el formato que tiene esto es enorme, ¿vale? Esto es enorme. Mira, os lo pongo a lo de la baldosa mía de influencer, para que veáis el tamaño. O sea, una locura. O sea, es enorme.